Ante la contingencia que se presenta en el mundo, cientos de parques de diversiones, museos y lugares de esparcimiento se vieron obligados a cerrar las puertas con la intención de prevenir contagios, además de haber sido orden directa por las autoridades de gobierno. Por esta razón, buscaron alternativas que les ayudara a mantener activas las ganas de visitar estos lugares a sus clientes, siendo como una opción los recorridos virtuales. A continuación te comparto algunas páginas que te pondrán los pelos de punta. Incredicoaster, esta gira en torno a la película Los Increíbles, si tienes visa no puedes perder la oportunidad de disfrutar del recorrido, pues esta se encuentra en el parque Disney California Adventure, y si no, ni te preocupes, puedes ingresar a la página de YouTube que la empresa subió como Disney Parks. Sonidos, túneles, imágenes de los personajes de la película y sobre todo muchos giros y alturas es lo que disfrutarás desde tu sofá. En los estudios universales de Hollywood también se cuentan con recorridos virtuales, en donde Jurassic Park Ride 4D definitivamente no podía faltar, pues la travesía es en una lancha dentro de la selva en donde puedes observar diferentes tipos de dinosaurios e incluso en algunos puntos parece como si estuvieras dentro de la misma película. Mouse Tips es otra de las páginas encargadas de llevarte a las montañas rusas más altas del mundo y los shows más espectaculares, en el que su claridad en las imágenes te harán sentir que estás en primera fila, asegurando que por lo menos las manos te suden o las piernas se inquieten como señal de estrés al no saber qué es lo que pasará. Ahora, que si lo que quieres es algo tranquilo, fuera de las alturas y con cultura histórica, la página de YouTube, Viajefest, te lleva a los museos más representativos de México, mismos en los que te contarán la historia de los edificios y explicación certera de cada artículo que en ellos se encuentre. Para NET, Información Total Multimedia, te informó Mónica Delgado.